Hola amigos, sean ustedes nuevamente bienvenidos a un nuevo video más Ya que pues aquí nos encontramos en un lugar muy especial Que venimos a visitar a unas señoras, a la señora que le regalamos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué onda su señorita? Ah, ya nos está estrenando ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un muchacho de Estados Unidos ¿Qué es mamadita? ¿Está bien chula? Sí, está bonita Vean ustedes, ahí está la silla que se le donó y de parte yo creo que de... No, de Jorge a ambos Ah, porque yo yo... Sí Bueno, aquí hay dos personas... Ella explicó que le quitó esto porque se le traba mucho en la llanta Ah, ok Y lo guardó Lo guardó Ah, lo guardó Bueno, lo importante aquí es que ella se sienta cómoda, ¿verdad? Sí Bueno, pues entonces vamos a dirigirnos hacia su casa, ¿verdad? La casita de ella La vamos a acompañar ya que pues a ella le cuesta un poco cruzar la calle, ¿verdad? Vas Vamos, pues Vamos Con la compañía Ontense ¿Qué onda? Oña Chave ¿Para su casa dice? Oña Chave ¿Para su casa dice? Para la barra Como no oyen No oyen Y como también amigos Para estas personas Que hicieron todo esto posible Desde ya yo voy a decir los nombres Ya que pues Son Algunas personas Y creo que son como De cinco o seis Ahorita les voy a decir yo Bueno pues Vean amigos Estas personas Hicieron posible todo esto Al cruzar la calle Yo les voy a dar el nombre Yo les voy a pedir vía École Vean amigos Todo lo que ella tiene que cruzar Vean nada más Ya que pues Vamos a cruzar Esta carretera Vamos a ver si no están chance Bueno, yo creo que sí Vean Ahí estamos Miren Este señor Hizo una gran obra ahorita Ya que pues Nos dio permiso Gracias Gracias jefe Gracias Se le agradece Bueno pues amigos Entonces yo esperé Para entrar Aquí al calle Ya que pues Le vamos a dar El agradecimiento A Daniel Jack Mario Pérez También a Kevin Pérez También a Alan Pérez También a Arnoldo Pérez Y Aníbal Y Tommy Tommy Daniel Jack Mario Pérez Kevin Pérez Alan Pérez Arnoldo Pérez Aníbal Y Tommy Gracias Ahí se juntaron Para apoyar A Doña Ellos hicieron Esta donación Que es para Para ella Y también Para Doña Francisca ¿Cómo se llama? Isabel Isabel Doña Chabelita Guau Si O sea que Ellos se juntaron Para poder apoyar A Doña Chabelita Ajá Ajá Si es Se unieron Que bueno Que bendición Que están apoyando Aquí a la Abuelita Y nosotros Cuando mandan Ayuda Para ella Nosotros Venimos Dejar Si Es cierto Nosotros Ponemos Aquí Le traje Vamos Algo Para que Vean Amigos También Mire De apellido Jack De apellido Pérez A Tommy A todos Ustedes Que apoyaron Cuidado Ahí Porque Cayo Muchas 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 A ustedes Por tener Ese gran Corazón De ayudar A la Exactamente Así es Entonces Miren Escuchen Ustedes Amigos Que hicieron Todo esto Posible Fíjense Un pollo Mega grande A cada Una De ellas Corneadito No es especial Ya viene un triciclo Esperemos Que pase Lo único Lo único Fíjense Ustedes De que Doña Francisca No se Encuentra En estos Momentos Pueden pasar No tengan Pena Ustedes Vienen cargando Una gran Carga Ahí No pueden Estar Paraditos Adiós Que le vaya Bien Amigo No viene Nadie Ahí No Está libre Les vuelvo A repetir O sea Que pasa Por aquí Entonces Cuando va A pedir Ayuda Exactamente Imagínense Ustedes Cuando llueve Cómo se debe Poner Esto Por acá Ay No Se pone 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 Los dos ¿Cuál Es la imaginación Mayer Cómo se pondría Esto por acá Hay aquí Como hay muchos Ellos Se posa El agua El lodo Y más Las piedras Que hay También Le va De posar A ella Si Así es ¿Dónde Está Allá Bueno Pues Entonces Les voy A aclarar Esto Fíjense Que Doña Francisca No se Encuentra Solo Encontramos A Doña Chabelita A Doña Chabelita Y Le traemos Aquí El pollo Para que Ella Almuerce Bien Tranquila En Su Casita También Ellos Dijeron Que Les Entregáramos Efectivo Ah También Entonces De ese Dinero Ustedes Me dijeron A mí Que Le diéramos A cada Una De ellas Yo Les Compré Un Pollo A cada Una De ellas Pero Pero La otra Señora No Estaba Tachilla Allá Viene Tortilla Y se La Nena Ah Ok Entonces Chilibili Me hace El favor De ella Tres Tortillas Disculpa La molestia Cuánto trae Simón Como es solo para ella ¿Verdad? Si Entonces Lamentablemente Doña Francisca No se encuentra Pero Eso Que se le compró A ella Vamos A hacerle Una Donación A otra Persona ¿Verdad? Si Porque Aleva Ya se compró Ya se compró Ustedes Tienes que Tener papas Para atrás Así es Así es Gracias Gracias Entonces Ese otro Pollo Nosotros Se lo vamos A regalar A otra Persona Que También Ande Ande Para su Comidita ¿Verdad? Ustedes Y A Doña Francisca La vamos A encontrar En otro Momento O sea En otro Día Que la encontremos Se le va A hacer La entrega Ahí A estos Amigos Que se encuentran Allá En Estados Unidos Les estoy Diciendo Esto Ya que Pues Hoy No vamos A poderle Grabar A Doña Francisca ¿Verdad? Solo A Doña Chabelita Ya que Pues Si La pudimos Encontrar Así es De que Aquí Estamos Y vamos A continuar Dentro De un Momento Ustedes Perdonen Ustedes Si yo Estoy Meneándoles Un poco La cámara Ya que Pues Yo voy De reversa O sea De reproceso Hay limón Ahí Si Así es Bueno Pues Amigos Entonces Vamos A continuar Dentro De un Momentito Bueno Pues Amigos Continuamos Aquí Estamos Nuevamente Con Doña Con Abuelita Ya Que Chabelita Si Doña Chabelita Chabelita Ya Ya Que Pues Entonces Ya Llegamos Aquí A la Entrada De Su Casa Y Bueno Primeramente Dios Ahí 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 Está Ya Me Puse Otra En Posición Y A Ustedes Bueno Pues Amigos Perdonen Ustedes Si Van A Escuchar Un Poco De Música Lamentablemente Nosotros No Podemos Ir A La Casa Y Decirles Miren Será Que Pueden Apagar Sus Música No Nosotros No Tenemos Ese Derecho Ya Que Pues Cada Y Quien En Su Casa Es Llega Así Es Al Menos De Que Sea Un Amigo Verdad Que Uno Se Llega Bien Verdad Si Porque Ahí Una Le Pide Pavor Si Abuelita Voy a Pasa Así Sería Ryan Así Sería Verdad Si Porque No Podemos Nosotros Ir Si Le Derecho Que Puedes Pagar Tu Música Porque Está En Su Casa Si No Más Menos Que Nosotros Conociéramos Fueron Amigos Nosotros Si Le Dice Exactamente Buenas Tardes Nosotros Pusimos Ahí Perdón Estamos Aquí En Orilla Venimos A Dejar A Doña Che No 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 Chabela Si Yo digo Que La Pones Ahí Una Sombrita Este Aquí Me dijo Ella Que La Pusiera Aquí Una Sombra Aquí Vean Ustedes Aquí Yo También Aquí Me Trompecé Ay Dios Miren Venga Saca Espacito Ya Cuoco Labrame No Ahí Ahí Está Ahorita Se va A Sentir Si Si Que Se Siente Así Tranquilamente Ella Para Que Se Sienta Esta Bella Si Es La Casita Bella Si De De otro Lado Pero Ella Dijo Que Para Si Si Nos Regala Permiso Ahí Sienta Que Mi Su Su Ah Ya Si Ella Su Venga Chabela No Hombre Ahí Hay Sombra Ya Que La Dueña De Aquí No Permiso Ah Quiere Su Silla Ah Quiere Su Silla Mira Para Que No Se Vaya Para Adentro Cuidado Ahí Vean Amigos No Es Que Ella Lo Que Quiere Que Puedes Tenga La Silla Para Que Cuidado 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 Si Le doy La Silla A Ella Que Ella Quiere Que Su Silla Se Le Voy A Abrir Para Que Ella Entra ¿Y Su Silla Usted La Entra Ahí Como Adentro Está Muy Oscuro Entonces Ella Nos Da Permiso Para Que Pueda Almorzar Aquí Tranquilamente Si Solo Que Ella Quiere Que Le Entra En Su Silla Pues ¿Ella Donde Se Va A Sentar ¿Entonces Va A Sentar A Comer Porque Ya Nos Hicimos Aquí Se Va A Sentar En Su Silla Se Va A Sentar Aquí Espérame Espérame Le traemos comida Entonces Aquí Se Va A Quedar Usted Mete La Llave Para Que No Camine Cuidado Siéntese Ahí Ve Ahí Siéntese Cuando No No Alga Nada Entonces Yo Me Me Hacía Ahí Está Prima 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 ¿Entonces? Si Ustedes Quieren Le Pueden Servir Prima Vamos Entra Listo Ya Que Gracias A Dios ¿Limpiarle La Boquita A Un ¿Se lo Va A Tregar? Limpiarle Uno Bien Bien Y Se Lo Das Así De Estar No Están Fríos Están ¿Se calentaron? Nos traíamos No Es que Es muy Frío No Se Lo Se Se La Coca La Toma Al Tiempo Ah Ya No Se Lo Toma Bueno No No Estaba Frío Oye Pero Bueno Ahí Está Ahorita Le van A dar Su Pollo Solo Que Amigos Permítame Muchas Gracias Con su Permiso Doña Chabelita Solo Voy A enfocar Lo Que Es El Pollo Para Que Vean Las Personas Lo Que Usted Se Va A Comer Ya Que Es Un Pollo Grande Solo Que Aquí Está El Pollo Mira Como Están Las Tortillas Ahí Están Si Lo que Pasa Que Allá Al Fondo Hay Música ¿Verdad? Solo Solo Si puedes Destapar El plato Lo Volves A tapar Para que Vean Ahí Está Oh Oh Ahí Está Bueno Solo voy A pasar Ahí Guau Guau Está Entero Vean Ustedes Con Papa Cebollita Salsa Chile Ahí Está El Pollo Miren Ustedes Guau Se Ve Pero Delicioso ¿Verdad? A servir A Ella Ok Ahí Está Bueno Pues Entonces Me voy A venir Más Para Acá Ya Que Pido Mil Disculpas A Ustedes Si Yo Meneo La Cámara Lo Que Pasa Vean Ustedes Que Aquí Tiene Que Andar Uno Y Al Tanto Porque Hay Muchas Piedras A Veces Uno Como Va Viendo La Cámara Ustedes A Veces Uno Se Para La Orilla Y A A Veces Se Hace Un Un Resbalón Uno ¿Verdad? Sí Pues La Verdad Que Sí Ahí Está Allá Tenemos Al Fondo A Las Chicas Ya Están Preparándole Su Plato De Comida No Al Rato Se La Va Entraré Ahí Ahí Está Vean Ustedes Ahí Tenemos A La Abuelita Doña Chabelita Está Feliz Porque Mire Le Trajimos Un Pollo Entero Le Trajimos Un Pollo Entero Le Trajimos Un Jugos También Le Trajimos Tortilla Y También Viene Una Sorpresa Para Usted Verdad Entonces Amigos Vamos A Dejar Este Video Por Aca Ya Que Se Nos Va A Alargar Mucho Ustedes No Se Si Se Van A Aburrir Entonces Vamos A Continuar Dentro De Un Momento Ya Que Le Puede Mandar Decir A Estas Personas Que Le Quiere Decir Muchas Gracias O Que Que Le Manda Decir Al Que Le Mandó La Comida Pues El Lo Está Viendo Ahí En El Celular Que Lo Que Usted Le Manda Decir A El Que Le Voy A ¿Perdón? A El Ve Por La Silla No Por La Comida Que Te Hago Comida Ah Si Pues Que Yo Salgo Pues Para Ver Contar Mi Ayuda Para Ver Comer Porque Fíjense Que En Primero Veo Que No Hay Que Me Ayuda Antes Yo Le Digo Entonces Yo Quiero No Me 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 Silla Para Ver Salir Si Pues Me 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 Salir Pedir Mi Para Ver Comer Porque Fíjense Que En Primer Lugar Yo Hago Mi Café Yo Compre Mi Leña Compre Mi Azucre Alguna Cosa Que Necesite Yo Lo Compre Entonces ¿En Me Va A A Mí Ningún Ya No Tengo Papá Ni Mamá Ni Es Solo Mi Obre De Dios Y Me Acompañan Así Papá Ok Muchas Gracias Bueno Pues Aquí Doña Chabelita Le Ahí A Daniel Jack Tengo que salir Al De apellido Jack No Quiere Ay 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 ¿Qué puede Hacer? Quiero No Tengo que Salir Porque Yo Que Yo Me Fui Aquí De Zac Juan Me Caí Esto Lo Voy A La Verdad Se Cayó Yo Escuchar Mi Misa Fui Porque Yo Soy Católica Fui Escuchar Mi Misa Me Dijeron Que Van Llegar Cuatro Padres Toda La Armonía Que Yo Tenía Yo Me Fui Estrópido Señor Tenía Pena Ya Paso Yo Me Fui Coltame Por Si Si Si